Resolver la crisis sociopolítica que atraviesa el país y luego atender el déficit que enfrenta el Seguro Social es lo que recomiendan expertos al gobierno. Sin embargo, advierten que de no resolverse, el próximo año el ILSS no tendrá dinero para el pago de las pensiones. Debemos de resolver el problema político ya, si no se resuelve este problema político ya, vamos a tener problemas para más tardar el primer trimestre del 2019. El Seguro Social, la crisis de ahorita, de abril, ustedes saben cómo nació, ¿verdad? Con la reforma los pensionados salieron a reclamar y se dio una agresión brutal y esto no ha parado. El día, fíjese bien lo que lo voy a decir hoy, el día que el Seguro Social no pueda pagar las pensiones a esos 150 mil viejos, que me incluyo yo, vamos a ir todos a la calle y ahí se va a terminar. Bueno, pareciera ser de que el déficit está llegando ya a esos extremos y si hay reservas porque se tiene estimado que hay cerca de 16 mil millones de cordobas de reservas. Entonces lo que se está haciendo, pues si no hay suficiente ingreso, es seguir comiéndose la reserva. El problema este es que las reservas son limitadas y que si se llega más temprano a consumirla, pues le tocará al Estado asumir esa responsabilidad, que es lo que quería prevenir precisamente el FMI desde hace rato. En el 2019 habrán más pensiones y el monto será mayor, por lo tanto el Estado no tendrá la capacidad de buscar un subsidio de 900 millones de dólares en el 2019. Por lo tanto, sí debe de asumir la pensión reducida, sí debe de pagar la pensión no contributiva que le corresponde, porque lo peor sería que el INC colapse y entonces en este momento los 250 mil pensionados tendríamos realmente problemas graves, porque los pensionados vivimos precisamente de nuestra pensión. Los expertos señalan que la crisis vino a poner en aprietos los fondos de los pensionados y asegurados. Hemos observado que en esta crisis se han desafiliado el 26% de empleadores, esto significa 8.840 empleadores que se han desafiliado, se han desafiliado aproximadamente 182 mil trabajadores, al no recibir la cotización de esos 182 mil trabajadores, ni esos 8.840 empleadores, se está dejando de percibir aproximadamente 370 millones de córdobos anuales en conceptos de cotización que ya no va a llegar a la caja del Seguro Social. En este caso el Seguro Social ha coincidido su crisis, que ya era anunciada, en una crisis política, entonces en este caso esa coincidencia ha hecho más grave la posición del INSS. Entonces, ¿qué es lo que se debe de resolver primero? Solito el INSS no va a poder, porque el Seguro Social, si bien es autónomo, no funciona autónomamente, está montado en la economía del país. La economía del país está mal, y ese mal lo estamos viendo cada mes, que hay menos trabajadores, menos ingresos al INSS y los ingresos no se detienen. Eso es una situación insostenible para el Seguro Social. Actualmente el déficit del INSS se calcula en 5 mil millones de dólares. En el 2019 se elevará a 8 mil millones de dólares, cifra alarmante, según Manuel Ruiz, experto en seguridad social. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.